Hola amigas y amigos, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Soy Sayan y Guayguan saludándolos desde Perú y les doy la bienvenida al primer capítulo de Adobe Photoshop 2018. Por supuesto para todos ustedes aquí en nuestro canal. Espero que estén muy bien amigos, yo estoy muy contento de iniciar esta nueva serie con todos ustedes. En el que vamos a explorar todos los aspectos de este programa tan interesante y pues tan versátil. Y que nos va a permitir hacer trabajos sensacionales conforme vayamos descubriendo todas sus herramientas. Vamos a ver los primeros pasos en Photoshop y el manejo y los elementos más básicos del programa para poder comenzar a utilizarlo. Y pues espero que ustedes se animen a apoyar esta serie de videos que vamos a ir subiendo al canal. Dándole me gusta y pues dejando sus comentarios y compartiendo estos videos. Bien, para comenzar vamos a definir cual es la función para la que existe Adobe Photoshop. Photoshop es un programa de edición de imágenes o fotografías digitales. También es usado para retoque o fotomontajes. En los últimos tiempos se utiliza inclusive para ilustraciones. Esa sería la función del programa de Adobe Photoshop. Todo trabajo de edición fotográfica, fotomontajes y retoques. Dicho esto, vamos a ver cómo está conformada la interfaz de Adobe Photoshop. Que es el espacio de trabajo que tenemos en pantalla. Para comenzar en la parte superior encontramos la barra de menús. Que contiene todos los menús de Adobe Photoshop y nos permite acceder a todos los diferentes modos y opciones que tiene el programa. Esto funciona de la misma manera que cualquier programa básico de Microsoft Windows. Aquí podemos encontrar el archivo, por ejemplo, nuevo documento, abrir, guardar, cómo, etc. En edición, cortar, copiar, pegar, etc. De esta manera es como están distribuidos los menús en Photoshop. Lo siguiente que tenemos es la barra de opciones. La que tenemos aquí debajo. Que nos muestra opciones específicas de la herramienta que tenemos seleccionada en el momento. Por ejemplo, si yo tengo seleccionada esta herramienta de aquí que se llama mover. Va a mostrarme estas opciones. Pero si yo cambio, por ejemplo, a pincel. Las opciones van a cambiar. Y estas van a poder modificarse para aplicarlas en nuestros elementos. Así que dependiendo de la herramienta que tengamos seleccionada. Estas opciones van a cambiar. Y podremos ir experimentando con ellas para aplicarlas. Luego tenemos a la mano izquierda el panel de herramientas. Que incluye todas las herramientas o utilidades para crear y editar imágenes. Ilustraciones, elementos de página, etc. Ahora no son todas estas las únicas herramientas que tenemos disponibles en Photoshop. Si nosotros mantenemos el mouse presionado sobre algunas de estas herramientas. Bueno, son casi todas. Tienen esta opción. Mantenemos presionado el botón izquierdo. Van a ver que se despliegan una serie de herramientas adicionales. Esto va a funcionar para casi todas las herramientas de esta barra de herramientas. Así podremos ir explorando todas las herramientas disponibles que nos permite usar Photoshop. Y para terminar, a la mano derecha tenemos los paneles. Que son esta serie de iconos que contienen controles desplegables. Como los que pueden ver aquí. Que nos ayudan a controlar y modificar el trabajo. Con estos podremos aplicar diferentes cambios sobre los elementos de nuestro trabajo de una forma más directa. Para desplegarlos, lo único que tenemos que hacer es hacer clic sobre cualquiera de estos iconos. Y se mostrarán las opciones disponibles. Es así a grandes rasgos como está conformada la interfaz de Photoshop. Bien, vamos a ir explorando cada una de estas partes conforme avance este video. Y por supuesto, más adelante, conforme avancemos en el curso, vamos a irlo haciendo con mucha más profundidad. Para empezar, vamos a abrir un archivo nuevo. Vamos a darle clic aquí en el menú archivo. Y vamos a buscar la opción de nuevo. Fíjense que en algunas opciones, como en este caso nuevo, vamos a encontrar a la mano derecha la combinación de teclas o atajos para que podamos activar más rápidamente cada opción. En este caso, control más n nos permitirá abrir un nuevo documento. Así que es mejor acostumbrarse siempre a utilizar estos atajos para facilitarnos el trabajo. Le damos clic a nuevo documento y se nos abre la ventana de nuevo documento. Y aquí podemos definir las especificaciones que tendrá nuestro trabajo. Para empezar, tenemos el espacio de nombre. Aquí, evidentemente, podemos poner el nombre de nuestro trabajo. Vamos a ponerle primer trabajo y listo. Lo siguiente es el tipo de documento. Photoshop nos permite utilizar una serie de medidas preestablecidas que podemos elegir para definir el tamaño de nuestro documento. Por ejemplo, si ponemos fotografía, vamos a ver que aquí en la parte de abajo, en la siguiente opción tamaño, nos da una serie de tamaños ya preestablecidos. Así que podemos ir seleccionando cualquiera de ellos y el que más nos sea conveniente. Si elegimos, por ejemplo, diseño de aplicaciones móviles, nos van a aparecer algunos modelos de pantallas móviles, como iPhone 6, iPad Pro, etc. Y pues, para terminar, tenemos tamaños de impresión como papel internacional. Y aquí nos dan medidas preestablecidas. Yo en este caso voy a elegir el tamaño A4. Seguido nos muestra el tamaño de las dimensiones, del ancho y el alto. En este caso, nosotros podemos modificar estas dimensiones cuando queramos. Podemos darle la medida específica que deseemos en cualquier momento. Así que si no están conformes con el tamaño o quieren establecer un tamaño personal, sencillamente lo modifican aquí. Seguido tenemos lo que son las unidades de medida. ¿En qué unidad de medida vamos a trabajar? Podemos elegir píxeles si es un trabajo para pantalla, específicamente para una página web o una red social, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. Pues lo más conveniente es que trabajemos en píxeles. Luego nos permite trabajar en pulgadas, centímetros, milímetros, puntos, picas y columnas. En este caso yo voy a dejarlo en milímetros. Ustedes pueden elegir la unidad que mejor les sea conveniente. Listo. La resolución es un tema bastante profundo. Esto va a definir la nitidez y calidad en la que se va a apreciar nuestro trabajo. Y esto es un tema bastante profundo que iremos abordando en los tutoriales siguientes, en los videos siguientes. Les recomiendo que cuando vayan a elegir una de estas opciones en píxeles por pulgada o píxeles por centímetros, trabajen en píxeles por pulgada. Porque cuando elegimos la segunda de píxeles por centímetros, el documento es muy pesado, aumenta mucho su tamaño. Para finalizar, el modo de color. Aquí nos permite trabajar en mapa de bits, escala de grises, color RGB, semica y lab. Los más usados son estos tres. Escala de grises, como su nombre lo dice, tonos grises, blanco, negro. RGB, que son colores para dispositivos de pantalla, móviles, monitores, videos, animaciones, etc. Y semica, que es el modo de color que se utiliza para cualquier tipo de trabajo de impresión. Bien. Lo recomendable es que siempre trabajemos en color RGB para que se activen todas las opciones del Photoshop. Porque como ya saben, o como ya les había mencionado, es un programa específicamente para edición fotográfica digital. Así que su potencial está en utilizar el modo de color RGB. Bien. Esto lo vamos a dejar para después. Y el contenido de fondo. En este caso, nos dice que fondo va a tener nuestra página, nuestro documento. Podemos elegir el fondo blanco o podemos elegir un color personalizado. Damos clic en este cuadradito que ven aquí. Podemos elegir un color. Y este color va a ser el color de fondo de nuestra página. En este caso, yo voy a elegir transparente para que vean cómo se ve una página sin ningún contenido. Terminado esto, le damos a OK y listo. Y nos va a aparecer esta malla, que es la malla de transparencia de Photoshop. Esto significa que no hay ningún elemento en nuestra página. No hay nada y tampoco tiene ningún fondo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varios documentos abiertos? Voy a abrir varios documentos aquí. Voy a abrir uno, le voy a poner 01. Voy a abrir otro más. Y le vamos a poner 02. Fíjense que aquí tenemos nuestro documento hecho, primer trabajo. Aquí le voy a poner un color para diferenciarlos. Muy rápido. Ahí está. Y aquí otro color. Listo. Ahí está. Tenemos nuestro documento primer trabajo y tenemos dos documentos más. Si le damos clic en cualquiera de estas pestañas que vemos en la parte superior, podremos ir navegando de un documento a otro. Esto es que el Photoshop nos permite tener varios documentos abiertos y podemos ir trabajando en diferentes páginas. Tener varios trabajos abiertos a la vez. Eso para que lo tengan en cuenta, que es bastante útil también. Dicho esto, permítanme rellenar de fondo blanco mi página. Vamos a ir al menú archivo y vamos a seleccionar la opción guardar. También podemos presionar la combinación control más S. Y nos aparecerá el explorador de Windows. Aquí ya tenemos el nombre de nuestro documento primer trabajo. Y pues lo único que nos queda es guardar. Hacemos esto para mostrarles en qué formato se guardan los archivos de Photoshop. Se guardan en el formato PSD. También nos permite guardarlos en una serie de formatos distintos, pero el formato que usa Photoshop es el PSD. Este formato nos va a permitir más adelante, si queremos, editar nuestros trabajos y modificarlos las veces que deseamos. Si vamos al explorador de Windows y abrimos la carpeta donde guardamos nuestro trabajo, veremos que tiene el icono de Photoshop. Este es el formato en el que se guardan los archivos de Photoshop. Muy bien, ya creamos nuestro primer documento. Ahora vamos a ver cómo abrimos una fotografía o cualquier imagen en Photoshop. Para eso vamos a ir a archivo y vamos a seleccionar la opción abrir o control más O. Bien, vamos a abrir aquí algunas imágenes que ya tenía preestablecidas. Vamos a abrir a este modelo, a esta señorita. Le damos a abrir. Esto no lo tomen en cuenta, sencillamente denle a OK por el momento. Y listo, ya tenemos abierta nuestra imagen. Ahora hay que explicar algo fundamental para el manejo del programa de Photoshop y para comprender su funcionamiento. Photoshop básicamente trabaja con capas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros abrimos un nuevo documento, cuando creamos un nuevo documento o abrimos una imagen, cada uno de estos elementos se va a colocar en una capa. ¿Y qué son las capas? Las capas vendrían a ser como páginas, unas superpuestas sobre otras. Para comprenderlo mejor vamos a ir al menú ventana y vamos a darle clic a la opción de capas. Y se va a desplegar el panel de capas. Eso también podemos hacerlo directamente haciendo clic sobre este icono, el icono de capas. Hacemos clic y se va a desplegar este panel. Y aquí encontramos la imagen de nuestro modelo en miniatura. Vamos a agrandarlo un poco más. Ahí está. Y pues nuestro modelo ha sido colocada en una capa. ¿Qué son las capas entonces? Imagínense que tienen tres hojas de papel. Bien. Y estas hojas de papel están superpuestas unas sobre otras. En una hoja, por ejemplo, dibujamos. En una hoja, dibujamos. Y en otra, pintamos. Pintamos los colores de ese dibujo. Y superponemos una hoja sobre la otra. Voy a mostrarles aquí un ejemplo que tenía ya hecho. Para que lo comprendan mejor. Aquí tengo una capa de ejemplo. Aquí está. Fíjense. Aquí tenemos dos capas. Tenemos un dibujo. En el primer dibujo tenemos solamente el trazo. Y en el siguiente tenemos los colores. Fíjense. Entonces tenemos dos hojas de papel. En una hemos dibujado. Y en la otra hemos pintado. Y hemos superpuesto estas dos hojas. Estos vendrían a ser las capas. Entonces, lo que hagamos en una capa, en una hoja, no va a afectar al resto de las capas que tengamos activas. Por ejemplo, si yo pinto aquí. Vamos a pintar con un pincel. Comienzo a pintar aquí en donde están los colores. Comienzo a pintar. Fíjense que el trazo no se ve afectado. Si pinto en cambio sobre el trazo. Fíjense cómo se afecta. Se cubre. Y ya se va cubriendo la ilustración. Y fíjense, si ocultamos, la capa inferior de colores no se ve afectada. Entonces, estas son las capas. Son como hojas individuales en donde podemos ir trabajando sin que se afecten el resto de los elementos de nuestro documento. En este caso, vamos a crear una nueva capa. Para eso, vamos al panel capas. Y en la parte inferior derecha, vamos a este icono. Que si mantenemos ahí el mouse, dice crear una nueva capa. Le damos un clic. Y ya hemos creado una nueva capa. Si hacemos doble clic sobre el nombre de estas capas, lo podemos modificar. En este caso, le vamos a poner modelo. Y aquí en la parte superior, le vamos a poner color. Listo. Ahora fíjense, voy a pintar por ejemplo aquí. Voy a comenzar a pintar. Para cambiarle el color a nuestra modelo. El color de la camiseta. Listo. Ahora fíjense, tengo una capa arriba y otra capa abajo. Si yo le doy clic a este icono, que es un ojo, aquí en la parte izquierda de nuestra capa. Se va a ocultar la capa que tengamos elegida. Fíjense, se oculta. Y no se ha afectado nuestra fotografía. Nuestra fotografía sigue intacta. Y de esta manera, pues, es como se van haciendo los fotomontajes. Por ejemplo, si aquí hacemos unos pequeños ajustes. Le podemos poner, por ejemplo, color. Fíjense como ya hemos modificado el color de la camiseta de nuestra modelo. Muy fácilmente y muy rápido lo hemos podido hacer. Y pues aquí ya quedarán hacer algunos ajustes más. Como, pues, borrar lo que nos sobra del color. No ir borrándolo por aquí, por todos los lugares donde no queremos que esté ese color. Y ya de esa manera, muy fácilmente, le hemos cambiado el tono a la camiseta de nuestra modelo. Por supuesto, esto tiene que trabajarse mucho más. Pero es como para mostrarles cómo funciona el programa de Photoshop. ¿Bien? Y pues le cambiaremos la transparencia si queremos o cosas más. Eso ya lo vamos a ir explorando más adelante. Lo vamos a aprender más adelante. Como ven, es un programa muy sencillo de utilizar. Solo hay que conocer su manejo y lo iremos aprendiendo conforme pasen los capítulos. Ahora, cuando nosotros vamos agregando diferentes elementos a nuestro trabajo, a nuestro documento. Estos se van a ir colocando cada uno en una capa nueva. De paso, voy a mostrarles cómo se puede colocar elementos nuevos en nuestra página. Vamos a ir a Archivo. Y vamos a ir a Colocar elementos incrustados. Vamos a seleccionar esta primera opción. ¿Bien? Y vamos a seleccionar, por ejemplo, a esta muñequita que tenemos aquí. A nuestra Chibi. Nuestra muñequita Chibi. Y ya la tenemos colocada en nuestro documento. Yo lo voy a reducir. Ahora les enseño cómo pueden reducir y ampliar las imágenes. Cambiarlo de escala. Bien, lo reduzco. Y ya está colocada. Y fíjense, ya tenemos agregado un nuevo elemento. Pero este se ha colocado en una nueva capa. Entonces, cada elemento que vayamos agregando, va a irse colocando siempre en una capa nueva. ¿No? Vamos a probar colocando otro más. Vamos a Archivo. De nuevo. Colocar elementos incrustados. Seleccionamos este otro Chibi. Le damos a Colocar. Y ya está. Ahora lo modificamos su tamaño. Y ya para colocarlo en nuestro documento, sencillamente presionamos la tecla Enter. Y listo. Ya está en nuestro documento. Aquí lo voy a invertir. Lo voy a voltear. Y listo. Ya tenemos dos elementos nuevos. Y por ejemplo, aquí, si hacemos unos pequeños ajustes. Vamos a modificarlo. Fíjense como ya se va combinando todos nuestros elementos. Y podemos hacer un pequeño fotomontaje así. Aquí le bajamos un poco la transparencia, por ejemplo. Y ya aparece un estampado. Así es muy simple realmente hacer un fotomontaje o una modificación de una imagen. Es muy, muy sencillo. Solamente hay que conocer todos los elementos, todas las herramientas, cómo se pueden utilizar en Photoshop. Es muy simple. Bien. Eso sería todo lo más básico. Los primeros pasos del programa Photoshop. Pero para terminar, voy a mostrarles cómo funciona la herramienta Mover. Para manejar nuestra primera herramienta en Photoshop. Porque si no, pues no van a poder hacer nada en sí. Para que puedan ir haciendo algo con el programa. Voy a enseñarles cómo pueden reducir, escalar una imagen, modificarle su tamaño, etc. Y para eso necesitamos a la herramienta Mover. La herramienta Mover se encuentra aquí en la barra de herramientas. Es la primera herramienta que nos encontramos. Y si mantenemos aquí el mouse. Fíjense que dice, nos aparece el nombre de la herramienta. Y entre paréntesis la tecla de acceso directo o acceso rápido. En este caso es la V. La herramienta Mover también se puede activar con la tecla V. Bien. Y para usarla sencillamente vamos sobre cualquier elemento. En este caso, por ejemplo, aquí nuestro Chibi. Nuestra Chibi. Y hacemos click y podemos ya moverla. Voy a quitarle este efecto. Listo. Podemos moverla a cualquier lugar de nuestra mesa de trabajo o de nuestro documento. Bien. Así de sencillo funciona. Pero para el manejo adecuado de esta herramienta es necesario explicar todas sus opciones. O al menos las más básicas. Para eso vamos a ir aquí a la barra de opciones. La segunda que habíamos ya visto. Y vean que están activas las opciones de la herramienta Mover. Bien. Aquí tenemos la opción de selección automática. Fíjense que este check está activo. Y cuando eso está activo yo puedo darle click a una imagen. A un elemento. Y lo puedo mover a mi antojo. Si hago click aquí sobre el color nuevo del polo. O a mi modelo, por ejemplo. La puedo mover así de sencillo. Así directamente. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si este check no está activo? Vamos a desactivarlo. Ahora voy a seleccionar a la muñequita que tenemos aquí. Fíjense. La voy a mover. Ahora voy a hacer click sobre el color nuevo. Y voy a tratar de moverlo. Y fíjense. No puedo. No puedo. Por más que trato de hacer click sobre la modelo o el otro color. Y trato de moverlo. Siempre va a moverse la muñequita. ¿Por qué? Porque al no tener la opción selección automática activa. Voy a tener que dar click sobre una capa. Y esa capa es la que se va a mover. Fíjense. Aquí estoy moviendo color. Aunque hago click en otra parte del documento. Se sigue moviendo. ¿Ve? No puedo mover ni la muñeca ni la modelo. Aunque haga click sobre ellas. Si las quiero mover. Tendría que ir a la capa donde está la modelo. Por ejemplo. Y entonces sí. ¿No? Puedo moverla. Eso. Si se preguntan. ¿Cuál de las dos opciones es la más adecuada? Cualquiera de las dos. Va a depender del modo de trabajo que ustedes quieran emplear. En mi caso por ejemplo. Yo siempre la tengo activa. Porque a mí me es más fácil hacer click sobre un elemento. Y moverlo directamente. Pero hay otras personas. Otros diseñadores. Que prefieren tener esto desactivado. Porque de esa manera pueden trabajar sobre un elemento. Y no afectar a los demás. Y de repente. Que se yo. Hiciste click sobre la camiseta de la modelo sin querer. ¿No? Y la moviste. O querías borrar una parte de la camiseta. Vamos a suponer. ¿No? Y sin querer hiciste esto. Vamos a rasterizarlo. Y sin querer hiciste esto. Y borramos a nuestro estampado. ¿No? Entonces para evitar esos problemas. Algunos. Algunos. No activan esto. Directamente trabajan sobre una capa. Hacen su trabajo tranquilamente. Luego seleccionan otra. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Pero les dejo esas dos opciones. Para que sepan bien cómo funciona esta herramienta. Bien. Y ahora para terminar. Vamos a ver cómo se puede modificar de tamaño un elemento. Para eso tenemos dos caminos. El primero es ir aquí. A la misma barra de opciones. Y darle check a la opción de mostrar controles de transformación. Le damos un check. Y fíjense. Aparecen unos modificadores. Alrededor de nuestra muñequita. Y haciendo clic. Por ejemplo. Sobre los modificadores que tenemos en las esquinas. Hacemos clic. Y arrastramos. Vamos a poder modificar el tamaño de nuestro elemento. Podemos modificarlo en ancho o alto. Podemos reducirlo o agrandarlo. Yo lo voy a modificar. Digamos ahí más o menos. Ahí está. Y una vez que ya lo tenemos modificado. Para terminar la modificación. La transformación. Presionamos la tecla enter. O hacemos doble clic. Con el botón izquierdo del mouse. Ahí yo voy a presionar la tecla enter. Y listo. Ya hemos hecho la modificación. De esa manera tan simple. Es como podemos transformar. Es escalar una imagen. Podemos modificarle el tamaño. Bien. En este caso. Fíjense que. Yo tengo la libertad total. De mover la imagen. O perdón. Transformarla como yo quiero. No tengo un límite. No tengo. Ninguna restricción. Pero el problema con esto. Es que hemos deformado nuestra imagen. Lo conveniente siempre es. Que si vamos a ampliar o reducir una imagen. Lo hagamos a proporción. Y para eso. Tenemos que utilizar la tecla shift. En combinación con. La transformación. Por ejemplo. Hacemos clic aquí en la esquina. Y vamos a transformar nuestra imagen. Presionando la tecla shift. Y fíjense. Ahora estoy reduciendo. O agrandando. Mi elemento a proporción. Ya no puedo moverlo con libertad. Antes si. Si suelto la tecla shift. Fíjense. Y si la presiono. Voy a reducir o agrandar. A proporción. Esto me va a permitir. Modificar el tamaño. Sin que se. Deforme. El aspecto de nuestro elemento. Bien. Una vez terminado de nuevo. Hacemos doble clic. O. Presionamos la tecla enter. Listo. Ahora. Hemos transformado desde una esquina. Fíjense. Desde una esquina. Pero si queremos transformar desde el centro. Presionamos shift. Y alt. Al mismo tiempo. Y podremos transformar desde el centro. ¿Ven? Siempre a proporción. Si solamente presiono la tecla alt. Puede transformarla desde el centro. Pero no a proporción. Tengo que presionar la tecla shift. Para que sea a proporción. Luego. Enter. Y listo. Bien. Esa es la manera en que podemos transformar los elementos. Pero aquí existe un inconveniente. Fíjense. Cuando tenemos activo. Mostrar controles de transformación. Puede darse el siguiente problema. Por ejemplo. Estoy yo moviendo algún elemento. Y por casualidad. No muevo un poquito en una esquina. Nos aparece esta X. Esta X nos está indicando que podemos. Estamos en edición. Estamos editando esta imagen. Y la podemos transformar. Y para salir de esto. Hacemos doble clic o enter. Entonces el problema va a ser que si. Basta que movamos algún controlador de estos. Un poquito. Y ya no vamos a poder modificar los demás elementos. Fíjense. Ahora tengo que terminar la transformación. Para poder seguir trabajando. Y eso es un problema. Para en algunos casos. Eso también va a depender del tipo de trabajo que hagas tú. Cómo te sientas más cómodo. Pero en mi caso. Para mí esto es una molestia. No me gusta. Trabajar así. Entonces para evitarme estos inconvenientes. Lo que yo hago es. Hacer esta transformación de otra manera. Para eso vamos a seleccionar una imagen. Y vamos a ir al menú edición. Y vamos a hacer lo mismo de esta manera. Vamos a elegir la opción de transformación libre. O vamos a presionar la combinación de teclas control más T. Y les reitero que lo mejor es que se aprendan la combinación de los atajos. La combinación de teclas. Para que puedan acceder a estas herramientas más rápidamente. Bien. Bien. Le damos clic aquí. Y fíjense. Nos aparece la misma malla de transformación. Pero aquí en cambio. Una vez que ya he transformado mi elemento. Sencillamente hago lo mismo. Presiono la tecla enter. O doble clic. Y ya está. Desaparece la malla. Y esto ya no me va a estorbar en lo sucesivo. Porque sencillamente voy a presionar control más T. Modifico mi elemento. Y presiono enter o doble clic. Y ya se terminó la transformación. Y esto ya no me va a estorbar al momento de trabajar con los diversos elementos. Entonces yo les recomiendo de nuevo que en lugar de darse el trabajo de ir a edición. Transformación libre. Sencillamente presionen control más T. Modifican enter. Control más T. Doble clic. Control más T. Enter. Control más T. Doble clic. De esta manera pueden hacerlo más sencillo su trabajo. A mi parecer. Es mucho más conveniente. Ahora había algo que me estaba olvidando explicarles. Y es que también podemos rotar nuestras imágenes de esta manera. Sencillamente presionamos control más T. Y llevamos el cursor a una de las esquinas. Fíjense. Y nos va a aparecer esta flecha curva. Que nos indica que podremos rotar nuestro elemento. Una vez que hemos terminado de colocarlo. Ya lo hemos acomodado como queremos. Sencillamente le damos a enter o doble clic. Y listo. Ya estará rotado. De la misma manera que usamos shift para cambiar el tamaño a proporción. Aquí también podremos girarlo presionando la tecla shift. Exactamente 15 grados cada vez. Por ejemplo aquí ciclo giro hacia la derecha. 15 grados. 30. 45. 60. Irá sumando de 15 en 15 los grados de giro. Para que sea más preciso. A la izquierda o a la derecha. Presionando shift. Vamos a girar exactamente siempre 15 grados. Eso es un alcance que les doy. Por si querían saber con más precisión cómo usar esta herramienta. Bien. Listo. Hasta aquí llega el tutorial de hoy. A grandes rasgos son los primeros pasos que podemos dar. En este programa. Ya tiene más o menos los alcances para comprender cómo funciona el Photoshop. Al menos eso espero. Y pues que sobre todo les haya sido de utilidad este primer capítulo. De esta serie que estamos iniciando en el canal. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que les haya servido. Por favor déjenme su comentario si les gustó. Si les ha servido denle like al video. Esto le ayuda muchísimo al canal. Y a ustedes como siempre no les cuesta nada. Por favor apóyennos de esa manera. Que lo necesitamos muchísimo. Hoy más que nunca. Bueno. Espero que se animen a acompañarnos en los siguientes videos. Y pues que apoyen esta serie. Para que podamos seguir subiendo más y más tutoriales al canal. Muchas gracias a todos amigos. Soy Sayani Guaywa. Saludándolos desde Perú. Que les vaya muy bien. Un beso para las damas. Un abrazo para los hermanos. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chau. Chau.